¿Tienen una fecha prevista dentro de ese plazo máximo de hasta el 21 de agosto para resolver y conceder las ayudas para estos planes a los ayuntamientos, para que estos se ejecuten durante los meses o se inicie su ejecución durante los meses de septiembre y octubre de 2016? Que en septiembre se van a firmar todas las resoluciones y que además se van a pagar por adelantado el 100% de esa subvención y nos va a permitir que en octubre estén en marcha, insisto, con el 100% pagado por adelantado a los ayuntamientos. Pues bien, estamos a 6 de octubre y no se ha pagado por adelantado ningún plan, ni se han firmado las resoluciones, ni se han puesto en marcha los planes. Se han firmado. Lo que viene ahora es la transferencia de pago y será en octubre, cuando se produzcan los próximos días, el adelanto por anticipado del pago de los planes de empleo y en el mismo mes de octubre estarán en marcha. No lo he cumplido porque en octubre, estamos a 6 de octubre y los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas no tienen conocimiento de qué se le ha aprobado, cuánta cantidad, a cuántos trabajadores o trabajadoras se le puede contratar. No han puesto el inicio de planes de empleo, no se le ha pagado y no han recibido resoluciones. No diga que usted ha cumplido la palabra, no la ha cumplido. La lentitud de este Gobierno es absolutamente desesperante. A día de hoy, a esta hora, no han llegado las resoluciones y, desde luego, nosotros vamos a movilizarnos a ver si espabilan, porque los consejos de Gobierno no pueden ser tertulia de café mañanera. Tienen que ser acciones diligentes para resolver problemas. Y mañana vamos a concentrarnos ante Santelmo para que se le diga al Gobierno de Susana Díaz que espabile y que esas resoluciones que dice que firmó se conviertan ya en transferencias de pago a los ayuntamientos del 100% de los planes de empleo, porque hay mucha necesidad en el territorio, sobre todo ahora que ha acabado el verano, de contrataciones a personas y familias que necesitan tener algún tipo de actividad laboral y de ingresos para llevar a su casa. Y, por tanto, no se puede esperar. Los planes de empleo no pueden esperar y nosotros vamos a dar la matraca hasta el último día, porque, desde luego, aquí van a salir planes de empleo lo diga Susana Díaz o no lo diga, porque es una necesidad, un compromiso y ya llevamos año y medio sin que se haya ejecutado. Así que mañana nos concentraremos, porque el Gobierno andaluz tiene que saber que hay una fuerza con un profundo arraigo municipalista que está en defensa de los ayuntamientos y no solo en defensa del Ayuntamiento de Dicción Unida, sino también en defensa de ayuntamientos de cualquier color político, porque, al fin y al cabo, los beneficiarios de estos planes de empleo son ciudadanos y ciudadanas andaluzas que se encuentran en las situaciones de precariedad y de dificultad de encontrar un empleo estable y, por tanto, requieren de una medida de urgencia que el Gobierno no está haciendo.